Hola, ¿quieres vender tu proyecto y no sabes cómo? En este vídeo te mostraremos algunas claves, pues no se trata de tener una buena idea. También es importante saber comunicarla, dar a conocer tu proyecto con claridad, ser capaz de captar la atención y seducir al otro. Antes de presentar tu proyecto, debes conocer a tus clientes. Descubre sus necesidades y sus problemas para que puedas ofrecer soluciones adecuadas y además aportar un valor diferencial, es decir, mejorando y distinguiéndote de otras ofertas del mercado. Una vez conozcas sus características, posición en su sector y necesidades particulares, llega el momento de preparar la reunión con el cliente. La primera toma de contacto tiene que despertar su interés, crearle expectativas, que desee escucharte y conocer más sobre tu proyecto. En tu presentación, no te enfoques en lo que vendes, sino en lo que tu proyecto le aporta a tu cliente. Estás ofreciéndole una solución a sus necesidades, no vendiendo un producto o servicio. Tengo un objetivo específico, claro para tu reunión. Vender, conseguir información, acceder a otra persona, etc. La preparación de la reunión girará en torno a ese objetivo. Prevé cada detalle de la presentación. No dejes nada a la improvisación. Sin embargo, aprovecha cualquier oportunidad de mejora que surja durante la reunión. Considera que los primeros minutos de una presentación son vitales. En poco tiempo has de mostrar tu proyecto, despertar el interés de tu cliente. Eso puede hacer que te dedique más tiempo, una segunda reunión tal vez, y conseguir tu objetivo. Para ello dispones de una valiosa herramienta, el Elevator Pitch, el discurso ascensor. Es una forma de estructurar un discurso para ser realizado en un mínimo de 30 segundos y un máximo de 2 minutos, y captar la atención del destinatario. La estructura de este discurso se divide en tres fases. ¿Qué necesita el cliente? ¿Cómo puedo resolverlo? ¿Y qué obtiene al trabajar conmigo? Durante la fase del qué necesita el cliente, háblale a tu cliente de su necesidad. Muéstrale que sabes cuál es. Demuestra tu conocimiento sobre su empresa y sobre su mercado. Seguidamente llega el momento de cómo puedo resolverlo. Presenta tu proyecto, el producto o servicio que cubre esa necesidad. Muestra la solución al cliente. Además, explícale por qué mereces su confianza, por qué tu producto es el adecuado para él. Finalmente, cuéntale a tu cliente qué gana con tu producto o servicio. ¿Cuál será su beneficio? De cara a una exposición, no solo es importante saber qué decir, también es necesario saber cómo decirlo. A la hora de desarrollar un discurso, existen algunas técnicas que harán efectiva y afectiva la comunicación con tu cliente. Te mostraremos algunas de ellas. Proximidad. Mantente próximo a la persona con la que estás comunicando, respetando su espacio vital, esa burbuja invisible que toda persona tiene. Cuando la invades, generas incomodidad. Mirada conectiva. Mira los ojos de la persona a la que te diriges. Hazlo también cuando le escuches. Cuida que no sea de forma fija, no quieres incomodarle. Mantener la mirada indica interés cuando escuchas y cuando hablas te ayuda a captar la atención de quien te escucha y evaluar su interés. Gestualidad. Hablar con los brazos pegados al cuerpo transmite un mensaje corporal de inseguridad y hacerlo con los brazos cruzados de estar a la defensiva. Haz movimientos de manos y brazos acordes al mensaje que estás transmitiendo. Los gestos que muestran las palmas de las manos. Denota en sinceridad. Discurso. Menos es más. No realices un discurso con excesivo uso de palabras. Podrías confundir o aburrir a tu cliente. Un discurso sencillo, con pocas palabras, pero que son las adecuadas. Es mucho más eficaz. Recuerda hablar y moverte con naturalidad. Un gesto fingido o exagerado provocará seguramente el efecto contrario al que buscas. En este sentido es importante que tu discurso contenga estas tres claves. Naturalidad, humildad y hablar desde el corazón. A continuación te mostramos un ejemplo de cómo hacer una presentación. ¿Alguna vez ha querido comunicar una idea? Pero ve que al otro no le llega tal como está en su cabeza. Como si le faltaran las palabras para conectar. Probablemente esto le haya sucedido a los docentes de su colegio en alguna ocasión. ¿Y si yo le dijera que podemos ayudar a comunicar sus ideas? Más allá de eso, ¿y si yo le dijera que no solo puede comunicarlas, sino hacer que el alumnado desee contarlas? Sabemos que su colegio se caracteriza por la búsqueda de la excelencia. Por eso le ofrecemos formación en técnicas de narración y comunicación a su profesorado. Nuestros formadores tienen más de 20 años de experiencia para ayudarle a que la práctica educativa de su centro sea memorable. Sus alumnos querrán compartir con otros las anécdotas y lo aprendido en clase. Si me permite, le desarrollo nuestro proyecto formativo. Tras la reunión, realiza el seguimiento de tu cliente para detectar si has sido capaz de ofrecer lo que realmente necesita o si hay que hacer variaciones sobre tu propuesta inicial. Procura estar presente en la mente de tu cliente de todas las formas posibles. Gracias por tu atención.